hola a todos soy joseph y bienvenidos a un vídeo de azul lane ya van tres vídeos en un solo día de azul lane le estoy dando bastante cañita como estáis viendo y bueno la verdad es que hoy han habido muchas cosas el directo después la review del evento de bremerton entre otras cosas y ahora se vienen las notas del mantenimiento como estáis viendo pero bueno para que veáis la dedicación que le doy a esto así que esto se me hace una suscribida en caso de que no estéis suscritos porque sé que hay mucha gente que no está suscrito en los vídeos que youtube es un chivato pues ya sabéis ya sabéis así que dicho esto vamos a empezar a comentar un poco las notas del mantenimiento que va a tener lugar mañana 12 de agosto que como ya sabéis en un mantenimiento siempre añaden cositas hay algunas que se mantienen y hay otras que quitan esto lo de siempre pues bien el mantenimiento va a durar unas seis horitas puede ser un poquillo más o puede ser un poco menos siempre es un poco más porque siempre está el mensaje de este de que no es que hemos encontrado un par de problemas si siempre pasa ya es un clásico así que hace seis horas añadirle una o dos más porque en los últimos mantenimientos ha pasado eso pero bueno dejemos dejando eso de lado vamos a empezar a comentar el contenido nuevo que se vienen y empezaremos con el maritime escort el maritime escort es un evento en el cual tienes que escoltar a un buque carguero hacia una ubicación designada vamos a decir hacia un punto y durante ese trayecto van a ir apareciendo enemigos en el mapa flotas y también minas que es que hay veces que bueno el carguero es medio lelo y se como la mina porque sí y eso que la puede esquipar perfectamente pero bueno y bueno y recibes recompensas cuando llevas al carguero hacia su objetivo y cuanto más intacto esté se supone que la recompensa es mayor aunque eso creo que son puntos de mágicos de unicornios pero oye el siguiente lo siguiente es el juju grangler creo que es que bueno esto es un minijuego que es el minijuego este de los manju paquetitos y el manju de Clint Eastwood que bueno simplemente hay que jugarlo una vez al día durante siete días y obtenemos el marco de Gunslinger Glory que es el marco este de vaqueros que se vio en el resumen del directo también tenemos el evento de Sengoku World Bank este evento consiste en lo siguiente cada día se van a desbloquear dos misiones a lo largo de siete días y tendremos que ir completando esas misiones para ir avanzando y al final nos darán la skin de isokaze de Sengoku Smasher que es la skin de Idol que es una de las skins que se vieron también en el resumen que lo tendréis al final del vídeo por si alguno le quiere echar un vistazo y aquí ya por último en esta página tenemos los headquarters mobilization request aquí entras aquí simplemente metes una idea llamas para llamar a los comandantes de vuelta aquellos que ya hayan dejado el juego para que vuelvan y y con ello pues recibirá y con ese programa pues vas a ir consiguiendo puntitos y recibiendo diversas recompensas entre ellas son skins de skin de gear los los bonos estos para alquilar skins y creo que también planos de PR me parece si no estoy equivocado pero creo que planos de PR también podrías conseguir luego pasando a la segunda página tenemos el wishing well que el wishing well es una pool especial en la cual eliges dos barcos que estén en la misma pool y lo que vas a tener es un es un rate up es decir coges por ejemplo a worldspide y a Nagato por poner un ejemplo bueno vamos a poner bueno voy a poner North Carolina y Washington que luego después me dicen que me molan las lolis bueno North Carolina y Duque me gusta más ese juego pues bien pones a North Carolina y Duque en esta en esta pool y tendrán ese rate up es decir tendrán mayor actualidad de salir eso sí no puedes poner dos barcos que estén en pools distintas es decir no puedes poner por ejemplo a North Carolina y luego después poner a Graf Zeppelin porque como ambas están en distintas pools no vas a no no vas a poder conseguir ambos barcos pues bien el wishing well yo no lo tocaría yo no lo tocaría simplemente es un es una trampa es para comerte es para que es para que gastes tus cubitos y sabiendo que dentro de unas semanas se viene el evento de Bremerton como que no apetece gastar cubos en el wishing well yo si eso gastaría en el wishing well si ya has completado el evento de Bremerton es decir una vez que hayas conseguido todos los barcos del evento ya si quieres pues ya si quieres puedes tirar el wishing well ya eso ya depende de ti pero yo yo no lo recomendaría luego si bien seguimos con la invitación del tercer aniversario que tengo entendido que esto simplemente entras al juego durante ocho días obtienes este objeto y al usarlo podrás podrás llamar a un barco SR que creo que hay una selección de ellos imagino que serán Enterprise, Hood, Ilustrius, Atago y alguna que otra más sé que son unos barcos SR en concreto que te asigna el juego luego con luego reglan de los furnitudes es decir es decir los muebles vuelven todos todos los conjuntos a excepción de los de colaboración así así que aquellos que querrán el dedo de la live o el master pues va a ser que no eso sí solamente van a estar los que los que estudian antes del 27 de marzo de mayo es decir los que los que están los que son más recientes a esa fecha no no estarán disponibles luego los luego después alquiler de skills que van a estar North Carolina la de Reno y la de Arden que bueno si eres un comandante de cultura vas a gastar los dos en North Carolina así que ya lo sabes y si no la compras si no tienes dinero para la si no tienes dinero para la escritura de North Carolina pues lo ya sabes dónde gastar los dos butchers bueno y ya pues y aquí tenemos el blueprint completio un plan de Georgia para aquellos que quieran hacerle el fate o lo para ellos que quieran hacer el fate a Georgia para la llaman la ADEP 30 o incluso también para sacar algunos PR cores ahí tenemos el blueprint completio plan de Georgia que creo que es el primero me parece de PR2 si mal no estoy me parece que es el primero o no creo que hubo antes uno de Seattle me parece pero bueno de todas formas dejadme en los comentarios si este es el primero o hubo uno de Seattle porque ahora mismo no tengo no recuerdo bien y ya ya luego aquí tenemos el RRAM del del evento del prólogo del evento de Breverton en el cual en van a ver barcos que tienen bonos de experiencia los cuales son San Diego, Saratoga, Elena y Memphis estos barcos van a tener bonos de experiencia y lo podéis aprovechar para conseguir diversos barcos por ejemplo puedes aprovechar el bonos de experiencia de San Diego, Elena y Memphis para farmear a Anchorage para aquellos que no lo tengan no la tengan todavía y aquí para terminar esta página tenemos el retrofit permanente de Art Royale pues continuan pues bueno continuando con la página 3 van a poner a Michisho en la light construction que bueno Michisho es un destructor japonés que no es la gran cosa tampoco no os perdéis mucho luego después las nuevas skins de Norcarolina, Renault y Arden que son las de conejita básicamente luego después a Frederick de Gros le van a poner un le van a poner animación a su a su skin por defecto a ver la verdad es que estoy integrado para ver por ver cómo cómo será y a nuevos objetos en la tienda que la promise crate que son los dos anillos por 980 960 gemas y también tenemos la gear skin box de salvaje oeste y el dormitorio también del salvaje oeste que es la manju frontier town y ya por último para terminar en esta página tenemos actualización de voces en las skins de Renault, Norcarolina y Arden que son las nuevas y la de Belfast y ya por último pasando a la página número 4 tenemos una nueva memoria para Hornet que básicamente es una misión de secretaria y algunos ajustes de sistema que por lo visto que bueno por lo visto han añadido una selección rápida de materiales para hacer los Jimmy Breaks por lo visto esto para que no tengas que seleccionar una bullying y otra pues bueno lo puedes seleccionar más rápidamente o al menos eso tengo entendido luego en la supply line disruption se ha eliminado el auto se ha eliminado el auto submarino el supply line disruption vale es un daily es un daily esto era un bug que que podías poner en los automáticos en ese modo realmente el submarino y lo controlas tú bueno o eso tengo entendido y ahora puedes seleccionar personajes que están en en fase de Harmony como materiales para mejorar y hacerle embrace que eso no sé cómo irá y en la presión Siren se han optimizado los controles del Siren Scanning que tampoco sé muy bien cómo va eso y ya va a terminar pues lo lo de siempre durante el mantenimiento pues no elimines el juego no vas a poder jugar y no y sal del juego antes de que comience el mantenimiento y la compensación pues serán 2000 monedas y 2500 de aceite que suele ser lo típico y bueno chicos hasta aquí serían las notas del mantenimiento y bueno si os ha gustado el vídeo pues dale manita arriba o manita abajo si ves un mundo invertido y suscríbete si queréis más noticias sobre este canal y sin nada más que decir nos vemos ¡Suscríbete!